Muy buenas noches y bienvenidos. Este miércoles 10 de julio nos acompaña el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Larcón. Muchísimas gracias, profesor. Pero también nos acompañará o me acompañará en la conducción de este programa el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez. Bueno, un gusto para todos. Modera con ustedes y leo, soy periodista de política de Efecto Cocuyo. Desde ya los invito a enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a través de arroba Efecto Cocuyo usando el hashtag con la luz. Esta noche vamos a hablar de una encuesta que hizo el Centro de Estudios Políticos con apoyo técnico de Delfos y que revela algunos datos bastante interesantes sobre la disposición de los venezolanos a votar, sobre la confianza en instituciones y en actores políticos. Y por supuesto también vamos a hablar de la negociación que se lleva a cabo en Barbados con mediación del Reino de Noruega. Le cedo la palabra, Eugenio. Gracias. Y a ver, está difícil el tema porque cuando uno habla de elección hay gente que brinca inmediatamente y se satigua. Así es. ¿Los venezolanos realmente quieren una elección presidencial? Definitivamente. Yo creo que una cosa que priva, que además es evidente en este estudio que ustedes mencionan y es evidente en otros estudios, es que los venezolanos básicamente tienen un ADN democrático. O sea, ellos quieren decidir, quieren elecciones, quieren ser los dueños de sus decisiones y quieren de alguna manera que volver otra vez a esa normalidad que implica que yo soy quien decide, quién me gobierna, quién es el líder de este país. Y cuando nosotros hicimos esta encuesta, que además vale la pena destacar que es una encuesta posterior a los eventos del 30 de abril, el campo se hace entre el 17 y el 30 de mayo, una de las cosas que nosotros nos encontramos es que al preguntarle a la gente sobre los posibles escenarios de desenlace, alrededor de la mitad del 50% de los encuestados dicen que prefieren un escenario con un desenlace electoral. Mientras que solamente alrededor de un 20, 22% hablan de un escenario tipo intervención militar, por ejemplo, que es el otro escenario que se ha venido hablando mucho. Entonces, en este tipo de cosas, las redes sociales terminan siendo muy engañosas. ¿Por qué? Bueno, porque las redes sociales no dependen de la opinión de la mayoría. Lo que tú ves, digamos que con mayor frecuencia, cuando tú abres un Twitter, no implica una encuesta. Implica básicamente que tú tienes una minoría muy activa que trata de posicionar su mensaje y esas minorías muy activas normalmente son minorías que se vuelven más radicales y eso los vuelve mucho más activos. Y eso hace parecer muchas veces que las posiciones de Twitter, o se quiere hacer parecer que una posición de Twitter refleja la posición de la mayoría del país, cuando la realidad es que la mayoría de los usuarios de Twitter son silentes. Revisan, leen, reenvían, pero normalmente no opinan. Justamente sobre eso, si uno revisa canales digitales, pareciera que el venezolano no quiere votar bajo ninguna condición. Siempre cuando uno ve el estudio de los estudios políticos y de gobierno, hay algunos escenarios donde se activa la participación, especialmente si se cambia el Consejo Nacional Electoral. Independientemente de que Maduro esté o no en la presidencia, independientemente de que Maduro sea o no candidato. ¿Cuál es el escenario donde el venezolano sí no se activa para votar, según el estudio? Mira, a ver, nosotros hicimos una pregunta, la primera pregunta de ese bloque que tiene que ver con condiciones electorales, para mí es muy llamativa porque podría significar un escenario sin mayores cambios. La pregunta básicamente, palabras más, palabras menos, decía si usted estaría dispuesto a votar en una elección que fuera convocada para este fin de semana. Si la gente se imagina una elección este fin de semana sin ningún otro componente, bueno, lo que puede pensar en principio es que va a ir una elección con este CNE, con estas condiciones y mayores cambios. Quizás un porcentaje de los que contestaron podrían pensar que si hay una elección este fin de semana es porque algo pasó y esa situación, ese algo que pasó implica algunos cambios, pero la mayoría seguramente piensa en un escenario como el que tenemos hoy. Y 64% contestaron que sí. Y eso es muy llamativo porque tú no le estabas ofreciendo ninguna condición de las que todos deseamos, cambio de CNE, mejores garantías. Ahora, cuando pasamos a revisar condiciones, como tú bien dices, Eugenio, lo que más pesa es el CNE. La gente piensa que la imparcialidad, la limpieza de las elecciones, la claridad, la transparencia de las elecciones está vinculada a quienes son los rectores del Consejo Nacional Electoral. Otras condiciones que aparecen como muy importantes es el registro electoral. La gente reclama una revisión del registro, la gente reclama observación electoral, pero también hay una condición que hay que ver con especial cuidado y que aparece además con niveles muy altos de repetición en las respuestas, que es el hecho de que Maduro no participe o Maduro no sea presidente. Y eso sobre todo es muy importante para el sector oposición, no tanto para aquellos que no apoyan ni a gobierno de oposición, los electores más independientes, pero sí a los que son oposición. Y eso puede tener una explicación en básicamente la estrategia que Guaidó ha planteado. Cuando él habla de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, posiblemente en el imaginario de mucha gente no es posible una elección, tomando la palabra de Guaidó, que básicamente ejerce un liderazgo muy importante, como válida, entonces posiblemente la gente piensa que con Maduro en el poder no puede haber una elección libre y por lo tanto una condición es que Maduro no esté en el poder. Ahora, la realidad del asunto es que si tú tienes una oposición cohesionada que llama de manera coherente, de manera unitaria a la gente a votar y se coloca al frente a un candidato que sea atractivo para la mayoría de las personas, como hoy es el caso de Guaidó, sin lugar a dudas. Hoy Guaidó su liderazgo es mucho más importante que cualquier otro liderazgo que esté a la vista. La gente saldría a votar incluso sin mayores cambios en las condiciones. Eso es una realidad. O sea, pensar que nadie iría a votar no es cierto. Y además un poco yo me fundamento para decir esto, y sé que es una afirmación que a muchos no gusta, es que cuando nosotros hicimos mediciones el mes de noviembre, la encuesta anterior, nosotros le preguntamos a la gente si consideraban que no haber votado en mayo había sido una estrategia adecuada. Y la gente mayoritariamente dice que no lo fue. Ahora muchos responderán y muchos estarán pensando cuando uno dice esto, bueno, y entonces la gente por qué no votó, si pensaba que lo que tenía que haber hecho es votar. Porque posiblemente la gente cuando se le pidió que no votara, pensó que detrás de eso había una estrategia o iba a pasar algo. Y claro, cuando pasan los meses y no sucede nada y Maduro sigue en el poder, entonces la gente empieza a cuestionarse si no haber votado fue una estrategia acertada. Entonces yo creo que hoy en día, tomando en cuenta que una parte importante de la población piensa que en mayo la unidad debió haber participado. Y segundo, pensando que la gente cree que el presidente es minoría y Guaidó es mayoría. Y si hay un mensaje unificado, unitario para llamar a votar, yo creo que la gente participaría con muy pocas condiciones o incluso sin que se le otorguen condiciones especiales. Con esto no quiero decir que las condiciones no sean importantes, no hay que confundirse. Pero sí creo que llegada una situación extrema donde la gente tiene que votar pensando que el gobierno lo controla todo, un poco como pasó con los chilenos en Chile cuando fueron al referéndum del no, la gente tomaría el riesgo de votar porque no tienen mucho que perder y tienen mucho que ganar al final del día. Ya que estamos hablando de elecciones, profesor, en el estudio también se hablan de votos potenciales de la oposición y del chavismo y se estima que la oposición tiene más de 9 millones de votos versus unos 6 millones que tendría el chavismo. Si se considera además la diáspora pues la cantidad de votos de la oposición duplicaría incluso los votos potenciales del chavismo. Quisiera que nos explicara un poco estos resultados que obtuvieron por ahí. Bueno, básicamente esa es una proyección que hicimos a partir de los resultados que tenemos allí, de los resultados de quienes estarían dispuestos a votar y quienes no. Hay que tomar en consideración que el voto opositor es mucho más sensible a las condiciones que el voto independiente, por decirlo así. El voto independiente pide muy poco para ir a votar. Básicamente pide un CNE creíble y incluso estarían dispuestos a votar con un CNE que no fuera el ideal. Pero la oposición es mucho más sensible a eso. Nosotros allí quisimos llamar la atención sobre el hecho de que si la oposición maneja un mensaje coherente y si la oposición llama a votar y pone al frente a un candidato que resulta atractivo para la mayoría de la gente, la ventaja que puede sacarle al gobierno es enorme. Prácticamente puede duplicar en votos al gobierno. Pero si de alguna manera la oposición se divide, la gente sigue saliendo del país y hay unas proyecciones muy importantes de gente que va a salir del país posiblemente en un plazo muy corto de tiempo. Y a eso le restamos también el hecho de que puede haber un candidato no atractivo o de que la oposición puede ir con más de un candidato si no se pusieran de acuerdo. Evidentemente allí el riesgo de que esa diferencia entre gobierno y oposición se vaya cerrando es un tema que hay que ver con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente en una situación de este tipo, en una situación que implica enfrentarse con un régimen que no es democrático, que no se deja quitar el poder por una diferencia estrecha de votos, tú necesitas básicamente maximizar esa diferencia para hacer el fraude poco probable, para hacer el fraude poco posible. Y entonces allí es fundamental tomar en cuenta que la oposición tiene que jugar todas sus cartas de la manera más acertada para poder justamente aprovechar una diferencia potencial que tiene a su favor, que es enorme pero que puede perderla en caso de que no se tomen las decisiones adecuadas. Bueno, sacando el tema del voto en el extranjero que técnicamente y políticamente puede ser muy complicado de lograr. Puede haber la tendencia en algunos sectores de la opinión pública de ver una encuesta donde el 90% pide un cambio, el 90% rechaza a Maduro, como pensar que cualquier elección está ganada pero de calle. Y en realidad el escenario puede ser mucho más parejo según lo que vemos en los estudios de opinión pública. De acuerdo. Y yo creo que allí justamente hay un gran peligro cuando nosotros de alguna manera desvalorizamos el voto. O sea, cuando empezamos a decir cosas que además son clichés que no son reales, como dictadura no sale con votos, o empezamos a decir que las condiciones para votar son estas y si no están estas condiciones no debemos participar, entonces lo que termina sucediendo es que tú vas reduciendo la posibilidad de que mucha gente que estaría dispuesta a votar lo haga y de alguna manera entras en una zona de riesgo. Y además si terminas dividiendo el voto porque van varios candidatos, entonces terminas corriendo un riesgo muy importante. Entonces yo creo que, Eugenio, lo que tú dices es muy importante. Tú tienes una ventaja potencial muy importante que te pone en una posición relativamente cómoda, pero que la puedes hacer desaparecer como le hiciste desaparecer en las elecciones regionales y municipales. Además es el tema de la confianza, ¿no? Porque ustedes registraron que en la población que se define como ni un, ha disminuido un poco la confianza en Juan Guaidó y tiene que ver con el tema del 30 de abril y de otros factores que han incidido. Y eso está muy relacionado a lo que estaba diciendo de los votos potenciales, cómo pueden ir rebanándose luego. Así es. Bueno, y sabemos que el gobierno siempre ha sido muy inteligente, por decirlo así, para producir ese efecto de rebanado de votos restando aquí y restando allá. Entonces yo creo que justamente la oposición tiene que cuidar su capital político. Hay una cosa en relación a lo que acabas de decir del tema de la disminución de la confianza en Guaidó. Ciertamente sí hay una pequeña pérdida de expectativas, más que de confianza, yo diría que de expectativas. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que al principio cuando Guaidó asume la presidencia de la Asamblea y posteriormente la presidencia interina, la gente se planteó una solución de muy corto plazo. La gente empezó a hablar de que la solución se iba a dar en dos meses, máximo tres, y de repente pasaron los dos meses, pasaron los tres y la solución no llegó. Y de alguna manera alguna gente pues empieza a perder impulso, empieza a perder expectativas. El tema del 30 de abril para mí es muy interesante porque el 30 de abril yo hubiera jurado, si me hubieras preguntado en frío sin haberlo medido, yo hubiera pensado que el costo político del 30 de abril hubiera sido mucho mayor. Como la mayoría de los analistas en Venezuela. Sí. Y las encuestas van en contra de... Así es. Y las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que el 30 de abril tuvo un costo mínimo, muy, muy poco significativo. Y eso me recuerda un poco, y yo creo que la comparación no es justa porque no es justo comparar estos dos personajes, pero sí es justo en relación a la situación. Y yo comparo un poco el efecto Guaidó del 30 de abril con el 27 de febrero de Chávez, donde Chávez básicamente no logra el resultado en el golpe de estado y eso pudo haber hecho que Chávez desapareciera. Y Chávez no desapareció. Resulta que la gente seguía mirando hacia Chávez. El 4 de febrero. El 4 de febrero, perdón. Pensando de 20 de abril. Claro, eso fue el caracaso. El 4 de febrero. Entonces la gente pudo haber descartado a Chávez a partir de que sencillamente no logró el golpe de estado y la gente pudo haber dicho, bueno, nada, este es un individuo que estaba totalmente desfasado y tal y qué se yo. Y no pasó así. Resulta que la gente lo siguió mirando, lo siguió respetando, siguió su trayectoria y cuando tuvo la oportunidad de votar por él, votó por él. Bueno, pareciera que en el efecto Guaidó hay algo de eso. En el efecto Guaidó los errores que se puedan cometer o no lograr un resultado pareciera que se disculpa de alguna manera, parece que se excusa de alguna manera y no le quita credibilidad. Entonces la gente sigue, puede aceptar que la jugada no fue acertada o puede aceptar que no hubo el resultado esperado, pero él sigue siendo el líder, él sigue siendo la persona en la que depositamos la esperanza. Y lo más importante con el tema de Guaidó fue el crecimiento de la esperanza. Eso fue muy importante, que pasó de un treinta y algo por ciento en el mes de noviembre a, si mal no recuerdo, un cincuenta y tres, cincuenta y cuatro por ciento en el mes de mayo. Y ojo, repetimos, esa encuesta es después del treinta de abril. Te voy a poner un compromiso. En este momento la mejor opción electoral de la oposición es Guaidó? Sí, definitivamente. Independientemente del resto de nombre. Definitivamente. O sea, y por mucho, además. Cuando mide desconfianza en el caso de Guaidó, hay otras personas que gozan de niveles aceptables de confianza, pero no tiene nada que ver con Guaidó. Hoy en día, a ver, veámoslo de esta manera. La oposición en noviembre, la oposición que de alguna manera seguía liderazgo, que de alguna manera hacía lo que la MUT le pedía que hiciera, votar o no votar o marchar o no marchar. En el mes de noviembre se había reducido al cuatro por ciento, al ocho por ciento, perdón. Se había reducido ocho por ciento. Y resulta que la simple aparición de Guaidó lo lleva a más del veinte por ciento, veintiséis, veintiocho por ciento. Y la oposición que todavía sigue desvinculada del liderazgo es otro veinte por ciento. Pero Guaidó logra entrar en otra zona, que son los independientes, los que no están ni con la oposición ni con el gobierno. Y entonces, cuando mides a Guaidó y mides el apoyo a Guaidó, políticamente, que no está en esta encuesta, pero lo hemos visto en otras que respetamos mucho, que no son nuestras, pero que respetamos mucho, vemos niveles de cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ciento. ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera el efecto Guaidó va más allá de la oposición. Entra en los sectores de algunos chavistas no maduristas, que no están con Maduro, y en el sector de los que no están ni con el gobierno ni con la oposición. Y logra penetrar allí. Eso no se logra con facilidad. Entonces, eso me hace pensar que hoy en día Guaidó, indiscutiblemente, es la persona que tiene mayor ventaja y no hay nadie a la vista que uno pudiera decir, bueno, si no está Guaidó, es fácilmente sustituible por otro. No, la realidad del asunto es que Guaidó pareciera estar relativamente solo en esa posición y eso le da una ventaja en el liderazgo muy importante. Otro efecto, por ejemplo, con lo de Guaidó, que es el tema de una asamblea que estaba en niveles de confianza bajísimo. Inclusive, la Asamblea Nacional Constituyente, nacional, en el mes de noviembre llegó a estar en índices de confianza por debajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso cómo es posible? Bueno, es posible porque la Asamblea Nacional Constituyente, aunque a la mayoría del país no le gustara, sabía que cuando decidió una cosa se hacía. Si decidía que había elecciones presidenciales en mayo, había elecciones presidenciales en mayo, punto. Mientras que la Asamblea Nacional no podía imponer ninguna de sus decisiones y eso hace que la gente diga, bueno, no son eficaces. Cuando Guaidó entra en escena, la Asamblea Nacional se dispara y básicamente la Asamblea Nacional sigue la trayectoria de Guaidó en niveles de confianza y logra colocarse en los primeros lugares, por debajo de la iglesia, por debajo de las universidades, por debajo de los estudiantes, por debajo de los empresarios, por debajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero inmediatamente está allí. Entonces, eso lo que quiere decir es que la Asamblea pasó de niveles de menor confianza, casi por debajo de las instituciones gubernamentales, a estar en los niveles de mayor confianza, casi, digamos, cerca de las organizaciones de la sociedad civil que siempre han gozado de mayores niveles de confianza que las organizaciones políticas. Y eso ha sido básicamente tradicional desde hace mucho tiempo en Venezuela. Y eso es parte de ese efecto Guaidó, que es una cosa que tampoco se puede suestimar. Otro elemento que llamó la atención durante la presentación de la encuesta fue que los extremos más radicales se alimentan, aumentarían, si algo le ocurre a Guaidó, si lo encancelan, por ejemplo. Y había opciones que son preocupantes y que me gustaría que ustedes las mencionaran y hablara sobre este tema de los radicales. Bueno, nosotros hicimos la pregunta, un poco para ver, la pregunta fue qué pasaría o qué considera usted que debería hacer en el caso de que Guaidó sea apresado. Cuando hicimos la pregunta, en realidad lo que estamos buscando es cuál sería la reacción de la gente a cualquier cosa que implique la neutralización de Guaidó. Guaidó tiene que salir del país porque amenazan su vida y la de su familia, o Guaidó es apresado, o sea, cualquier cosa que haga que Guaidó desaparezca el escenario. Y las opciones de respuesta que nosotros dábamos eran continuar la lucha corriendo los riesgos que sean necesarios, continuar la lucha pero corriendo menos riesgos, adaptarse para sobrevivir, irse del país o armarse para luchar, poniéndolo como la más extrema. Y resulta que lo que nosotros encontramos allí es que las dos alternativas que más crecen en ese escenario, que además crecen casi en la misma proporción, pasan del 10% a 15-16%, las dos alternativas que más crecen que son irse del país y la alternativa armarse para luchar. Entonces, claro, ahí nosotros que estamos viendo básicamente que hay dos respuestas ante la desesperación y ante la falta de resultados. Una es básicamente darse por vencido y buscar un futuro distinto en otro lugar o recurrir a los medios más extremos para tratar de cambiar la situación, hacer eso que nadie se ha atrevido a aprobar, que es irse a la lucha armada. Y eso es un tema que creo que no se puede subestimar. Primero, el efecto migración obviamente tiene un efecto devastador sobre la oposición porque el 80% de los que se van, cuidado si no más, son opositores al final del día. Y eso está medido, eso hay varios estudios que lo han medido. 80% es oposición. Hablar de que un 15 o 16% hable de irse en caso de que Guaidó no logre el objetivo, es decir, que va a salir del país o que pretenden, no todos saldrán, pero pretenden salir del país un número parecido al que ya salió. Estamos hablando de más de 4 millones de personas. Y por el otro lado, poner en esa misma proporción 15, 16% a los que dicen que hay que armarse para luchar, es aceptar que hay una base para reclutar para acciones violentas que es muy grande. O sea, de cada 100 personas, 15 o 16 se vuelven reclutables. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso puede llegar a algo, difícilmente puede llegar a algo, pero puede generar una escalada de conflicto muy importante que muy seguramente terminaría ganando el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque tú puedes tener 5 millones de personas dispuestas, pero al final del día esos 5 millones de personas no están armadas, no están entrenadas, no están disciplinadas, no forman parte de una estructura que de alguna manera funcione como un ejército organizado y las posibilidades de que quien lo intente pierda son tremendamente altas, que es lo que normalmente ha pasado en la historia de otros países. Siria, que pasó de la lucha no violenta a la lucha violenta y terminaron perdiéndola de alguna manera. Entonces yo creo que esto es un escenario muy peligroso, muy complicado, que creo que hay que ver con mucho cuidado porque la disposición de más y más personas a asumir posiciones más extremas como la lucha armada está allí. Y eso no es una tontería. El tamaño de la Fuerza Armada venezolana es el 1% de la población. Estamos hablando, o menos del 1%, estamos hablando sumado todo, más o menos 280 mil hombres, sumando todo, y resulta que la población es más o menos 29, 30 millones de personas, estamos hablando de más o menos un 1%, contra 5, 4, 5 millones de personas que estarían dispuestos a armarse en ese escenario. Entonces lo que quiero decir es que no es un escenario que podamos subestimar ni reírnos de él, porque el que te dice que está dispuesto a armarse para luchar, también está dispuesto a tirar piedras, a tirar molotov, a asumir actitudes mucho más violentas en la protesta y hacer otras cosas. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que ver con extremo cuidado. Una parte de la conversación, profesor, ha girado en torno a la posibilidad que haya un acuerdo en Barbados. Sin embargo, pareciera que no va a ocurrir ese acuerdo, por lo menos en los próximos tiempos, por lo menos en esta ronda. Ante ese escenario de falta de acuerdo entre los representantes de Guaidó y los representantes de Maduro, ¿cuáles son los escenarios que empiezan a valorarse? Pues la elección pasa entonces a un segundo plano. Bueno, a ver, yo creo que si queremos hacer un programa distinto, yo creo que tenemos que hablar con verdad. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que no podemos ser, decirle a la gente lo que quiero oír. Yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Yo creo que la lucha política tiene que nacionalizarse. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que volver a convertir, tenemos que volver a traer el centro de gravedad de la lucha política a Venezuela y no dejarlo en el exterior. Porque si lo dejamos en el exterior esperando que los americanos lo resuelvan o que la Unión Europea lo resuelva o que una misión militar de varios países multinacional resuelva el tema, pues la mayoría del país se sienta a esperar que eso suceda más tarde o más temprano, que es un poco lo que está sucediendo. Y cuando la gente sale a demandar, sale a demandar que se apuren, que vengan más rápido. Pero la realidad del asunto es que normalmente las cosas no funcionan de esa manera. Muchas veces se ha dicho insistentemente que Venezuela se ha convertido en un problema geopolítico. Bueno, yo no tengo ninguna duda que cuando tú tienes, estás exportando venezolanos a todas partes y estás empezando a convertir tu migración en un problema, esa razón, entre otras, narcotráfico, si fuese el caso, minería ilegal, etcétera, etcétera, yo no tengo ninguna duda que Venezuela se puede convertir en un problema geopolítico. El involucramiento de los rusos, la relación con Cuba, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos olvidar que cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia, Serbia, Ucrania, Checoslovaquia, eran un problema geopolítico. Y la realidad del asunto es que el problema político de esos países lo terminó resolviendo la población adentro. Que hubo influencia de afuera, sí, del mundo occidental, sin lugar a duda. Pero mientras no se movilizaron los polacos, mientras no se movilizaron los ucranianos, mientras no se movilizaron los serbios, el problema no se resolvió. Entonces, yo sí creo que el centro de gravedad de la lucha política hay que volverlo a traer a Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar en manos de terceros la resolución de nuestro problema porque invadir o no invadir, actuar o no actuar militarmente es una decisión de otros, que otros las van a tomar considerando sus propios costos y sus propios beneficios. Entonces, si para los Estados Unidos o para cualquier otro país políticamente es rentable actuar, lo harán. Y si políticamente se vuelve poco rentable actuar, no lo van a hacer. Y lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. ¿Usted piensa que el costo permanencia de Maduro y del círculo más cercano de poder ha aumentado en este proceso? Sí, yo creo que ha aumentado, aunque se han hecho algunos esfuerzos para tratar de reducirlo. Pero yo creo que una de las cosas que está sucediendo es que la élite gubernamental siente que sus costos de salida, las consecuencias de salir del poder, son mucho más altas que las consecuencias de quedarse en el poder, aún sea por la fuerza. Normalmente, ¿cuándo cambian estas cosas, Eugenio? Cuando la base que lo soporta, porque ningún gobierno se sostiene a sí mismo, la base que lo soporta decide no seguirlo soportando. Decide no seguir manteniendo a una élite en el poder de manera incondicional. Casos que reflejan esto, bueno, ¿qué sucedió, por ejemplo, con Mubarak en Egipto? Cuando la Fuerza Armada le dijo no vamos a seguir matando gente para que te puedas mantener en el poder, te tienes que ir, no vamos a seguir con esto. Y de alguna manera Mubarak tuvo que retirarse del poder por efecto de la demanda de los militares, que le dijeron no te vamos a seguir protegiendo en el poder. ¿Qué le pasó a Pinochet cuando Augusto Pinochet tuvo un referéndum y el referéndum ganó el no? Y el no significaba que él no podía seguir gobernando y que había que llamar a elecciones. Lo que pasó es que él pretendió, lo que nos cuenta la historia es que él pretendió desconocer los resultados del referéndum. Y la base militar, que eran sus propios compañeros, que era su propia gente, que no eran extraños, le terminaron diciendo, Augusto, no podemos empezar otra vez como en el año 73. ¿Por qué? Porque tuvimos que matar a más de mil personas, total fueron casi cuatro mil, tres mil y pico, tuvieron que apresar a mucha gente, los cifras andan por más de treinta mil personas, y al final del día ellos dijeron no podemos empezar este capítulo desde cero otra vez. Si nosotros desconocemos el referéndum y nos negamos a ir a elecciones, vamos a tener que empezar a reprimir nuevamente. Y los militares, que eran sus propios compañeros y además que los respetaban de manera ilimitada, le dijeron, tenemos que reconocer el resultado y tenemos que negociar qué va a pasar después. Y fue lo que terminó sucediendo. En el caso de Venezuela, yo estoy seguro que si la Fuerza Armada... Yo primero no creo en golpes de Estado y no creo en Fuerzas Armadas que se dividen. Yo creo que la Fuerza Armada, aun que no sea monolítica, aun que haya diferencias entre diferentes sectores, en estas crisis que son extremas, terminan actuando corporativamente. Y por una razón muy sencilla. Porque el dividirse en la Fuerza Armada implica que alguien se va a morir. O sea, en la Fuerza Armada no es que tú te divides y nos peleamos y no nos hablamos, sino que la gente se va a disparar. Y unos van a morir, unos van a ir presos, otros van a pagarlas de otra forma. Esa historia es lo que normalmente sucede. Entonces las Fuerzas Armadas normalmente no se dividen. Normalmente lo que sucede es que las Fuerzas Armadas negocian, discuten entre sus componentes internos y deciden si van a seguir apoyando o se van a apartar. Lo que uno esperaría de una Fuerza Armada venezolana es que regresen a la neutralidad institucional. Y eso sería suficiente para que viéramos un cambio político. El día que la Fuerza Armada diga no podemos acompañar incondicionalmente y el problema político hay que resolverlo políticamente y decidan regresar a la neutralidad institucional que les corresponde como organismo del Estado y no como partido político, lo que va a terminar sucediendo es que el gobierno va a tener que sentarse en una mesa de negociación, no sé si en Noruega o no sé si en Barbados o en algún otro lado, a negociar muy seriamente porque hasta ese momento llegó la posibilidad de mantenerse en el poder por la fuerza porque cuando tú pierdes el piso político te tienes que mantener por la fuerza. Sin embargo, ¿no consideras que a pesar que se necesita esa neutralidad institucional, representantes de las Fuerzas Armadas deberían estar en este momento en Barbados? Sí, sí lo creo. Porque además lo que está sucediendo en Barbados y lo que sucedió en Noruega es que los únicos representantes en la mesa de negociación son los que representan a Maduro y Maduro no se sostiene a sí mismo. Entonces, al final del día yo me pregunto, ¿dónde están los que representan a Diosdado Cabello? ¿Dónde están los que representan a la Fuerza Armada? ¿Dónde están los que representan a las otras instituciones? Que si queremos decir que están secuestradas por el chavismo lo acepto perfectamente, no tengo ningún problema con esa expresión, pero al final del día, ¿dónde están esos otros actores que también tienen costos de salida y que también tienen que negociar sus costos de salida? Porque el problema justamente de una mesa de negociación como la de Barbados o la de Noruega es que el que no está en la mesa corre el riesgo, el que no es negociador corre el riesgo de que lo negocien. Entonces, en estos procesos siempre hay chivos expiatorios, ¿ok? Y los únicos que logran construirse las garantías son los que están alrededor de la mesa, pero siempre va a haber algunos que van a salir sin garantía del proceso. Entonces, el gran riesgo para los que no están en la mesa es que si tú no estás negociando, podrías estar siendo negociado. Entonces, yo lo que sí creo es que en Barbados, en Noruega o mismo en Venezuela va a tener que haber otras mesas de negociación donde esos otros actores se sienten. ¿Representantes del Consejo Nacional Electoral, del TCJ y de la FAN incorporados a la discusión? Actores que tienen costos de salida, fundamentalmente, y sobre todo aquellos actores que sostienen al poder más que aquellos que están en la cúspide del poder. O sea, la base de la pirámide aquí es muy importante en ese proceso de negociación. Hay preguntas de dos especialistas que consultamos, nuestro tipo de producción consultó para esta entrevista en el programa oficial. Teniendo como su periodista respecto a la curia, nos va a leer una de esas preguntas. Bien, profesor. Esta pregunta la expectúa Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz. Desde CEPAS y organizaciones vinculadas al diálogo social, se está promoviendo la importancia de la generación urgente de la construcción del camino electoral, acompañada desde ya con la asistencia técnica internacional de la ONU. ¿Ustedes apoyan o se suman a esta iniciativa? Sí, definitivamente sí. Nosotros creemos que hay que hacer lo humanamente posible por construir una salida electoral. Y simplemente por una razón. Tú tienes, en este tipo de conflictos, tienes dos salidas posibles. O las salidas pacíficas y negociadas, o las salidas de fuerza. Normalmente las salidas de fuerza fracasan en un buen porcentaje y son mucho menos exitosas y además le dan mucha menos estabilidad al proceso posterior, mientras que las salidas negociadas, de alguna manera, dan mayor estabilidad al proceso posterior. O sea, veamos procesos negociados como el de Brasil, como el de Chile, como el de España, que han sido procesos mucho más estables. Cuando vemos las salidas que han sido de fuerza, veamos lo que pasó en Libia, donde Gaddafi sale por la fuerza y Libia todavía no ha logrado constituir un gobierno propiamente y Libia está dividida territorialmente entre diferentes gobiernos, por decirlo así, que de alguna manera se han apoderado de pedazos del territorio en Libia. Y eso ha pasado en otros países. Irak, 10 años después, no, ¿cuántos? 17 años después de la invasión en Irak todavía no ha logrado su estabilidad. Entonces yo creo que siempre hay que apostar a las salidas negociadas y obviamente una salida negociada termina al final del día pariendo un proceso electoral. O sea, termina de alguna manera permitiendo que su propia población tome la decisión sobre quienes lo gobiernan. Entonces, apoyo sin lugar a dudas, seguridad de que va a ser posible, dudas creo que más que justificadas de que sea posible, pero creo que hay que seguir insistiendo porque la alternativa no es mejor, la alternativa es mucho peor. Entonces creo que hay que seguir insistiendo. Antes de pasar a la segunda pregunta, le gustaría hablar de las señales negativas que usted ha visto como analista, bueno, señales negativas y positivas del proceso de negociación que se está llevando a cabo en Barbaco. Bueno, a ver, yo creo que entre las señales negativas ha estado el discurso de Maduro durante estos días, donde incluso ya estaba tomada la decisión de ir a Barbado, que el discurso no da mucha claridad de que el gobierno quiera ofrecer un acuerdo de buena fe. Tenemos que recordar que hace pocos días, unas pocas horas, Maduro decía que él era presidente no porque se lo había ganado en una rifa ni porque se había autojuramentado, sino porque había ganado una elección. Con lo cual te está diciendo que él no está dispuesto a salir. Y otro señal que, por ejemplo, él daba en ese momento era cuando él decía hay seis puntos sobre los cuales se va a negociar y se ha especulado mucho sobre cuáles son los seis puntos. Hay distintas versiones de cuáles son los seis puntos. Pero la realidad del asunto es que todos sabemos que el punto principal, el más importante y casi el único para la alternativa democrática es una elección libre y democrática. Y cuando el gobierno dice no es un punto, sino son seis, lo que está tratando es de diluir la posibilidad de negociar sobre el punto que es más importante. Normalmente un negociador, cuando trata de diluir la importancia de un tema del cual quiere apartarse, lo que hace es poner más temas sobre la mesa. Y eso es básicamente lo que está haciendo el gobierno. Señales positivas, lamentablemente cuesta mucho verlas. Yo creo que la única cosa que yo podría rescatar, o las dos cosas que yo podría rescatar, a lo mejor pensando un poco más se me ocurren algunas adicionales, pero en principio es el hecho de que la oposición insista en tratar de negociar. Conozco personalmente a las personas que están en la mesa de negociación y sé que son personas serias, son personas honorables, y sé que nunca entregarían el interés del sector democrático del país, nunca lo entregarían de manera gratuita, nunca rendirían los intereses más altos del país que quiere democracia, no son personas que se puedan comprar, no son personas que se puedan vender, y eso me da tranquilidad en el sentido de quién nos está representando en esa mesa de negociación. Y otra cosa que creo que es una señal positiva, es que los noruegos se toman muy en serio estos procesos de negociación. Ellos tienen una vocación por ser artífices de la paz en el mundo, y han tratado de entrar en muchos de estos procesos, en algunos con éxito, otros no con tanto éxito, pero de alguna manera tienen la vocación por hacer las cosas bien, y creo que son mediadores serios en los cuales se puede confiar, mediadores que sabemos que nos están favoreciendo a una parte, o están tratando de torcer el proceso para hacernos aceptar cosas que no debemos aceptar, y eso es otra señal positiva. Lamentablemente, del lado del gobierno, no he visto esas mismas señales. Hay una segunda pregunta. Sí, consultamos a la profesora Irene González Novato, y ella plantea que, basado en un tuit publicado recientemente por usted, donde da cifras de participación y todo esto, ella lo insta a explicar qué quiso decir al publicar este tuit, ya que, considerando el gran soporte que representó el trabajo de Delfos para la construcción de la credibilidad y el carácter participativo que tiene el venezolano en procesos de elección. Bueno, a ver, yo entiendo la preocupación de Iglesias, la conozco bien, Iglesias es una persona que siempre ha estado preocupada por el tema de las condiciones electorales, sin lugar a dudas, y hubo un tuit que lancé hace unos días atrás, y yo sé que fue muy polémico, donde yo decía básicamente que aún sin condiciones, palabras más, palabras menos, decía que aún sin condiciones, si la oposición llama de manera cohesionada y el mensaje es coherente y con un liderazgo que tenga legitimidad, llama a participar en una elección, la gente participaría en una elección. Yo me baso para decir eso en la primera pregunta del bloque, del cuestionario de esa encuesta, y el resultado para mí fue sorprendentemente alto, que un 63, 64% diga yo iría a votar, es para mí un porcentaje muy alto, y que después hay otro porcentaje incluso que dice quizás iría a votar, hace pensar que el potencial de participación puede ser altísimo. Con esto yo quisiera dejar en claro que la idea no es renunciar a las condiciones, la idea no es renunciar a los cambios que deberíamos tener para tener una elección libre, democrática y con garantías, una elección con integridad electoral, como se le llama hoy en día, pero la idea básicamente es internalizar y tener claro que la gente primero quiere una salida electoral y que la gente está dispuesta a ponerlo todo por esa salida electoral si tú los llamas para que lo hagan. Si tú los llamas para que no lo hagan o la oposición se divide, y unos dicen que sí y otros dicen que no, evidentemente el resultado va a terminar siendo muy malo. Pero si tú tienes un llamado coherente, un llamado serio a que la gente participe, la gente lo va a hacer incluso en escenarios sin condiciones ideales. Y en eso yo creo que vale la pena rescatar algunos casos para recordar cómo funcionan estas cosas. Primero volvemos al caso de Chile que ya lo hemos nombrado varias veces. En Chile cuando se hizo el referéndum y cuando se hizo la elección que ganó Patricio Holwin, no se hizo con el CNE que negoció el gobierno y la oposición, se hizo con el CNE que Augusto Pinochet había colocado allí para el referéndum y después para la elección. Y mucha gente no creía en esa elección ni creía en ese referéndum. Incluso la gente se tuvo que inscribir para votar. Y hubo campañas contra la inscripción para votar que decía que inscripción era igual a traición. O sea que lo que nosotros vivimos en Venezuela no es inédito, ha pasado en otras partes. Después, vámonos al caso de Sudáfrica con Mandela. Cuando se hizo la elección en Sudáfrica, la hegemonía blanca que había gobernado Sudáfrica por muchísimo tiempo y que había básicamente arrollado a la población nativa, el aparjet y todo lo que nosotros conocemos, terminaba controlando las condiciones electorales. Y aunque ellos sabían que iban a perder, terminaron controlando las condiciones electorales y trataron de hacer lo posible por ganarla, aunque habían negociado ya sus condiciones de salida. Y lo que terminó sucediendo es que la gente salió a votar masivamente y no hubo manera de que el gobierno sudafricano pudiera negar el resultado electoral. Era demasiado evidente, no había forma de tapar. Y cuando tú revisas otros muchos procesos, Checoslovaquia y otros muchos procesos, tú te encuentras Serbia con Milosevic. Tú te encuentras que ningún Consejo Nacional Electoral ni ningunas condiciones electorales eran las que la oposición consideraba perfectas o ideales para participar. Pero la gente decidió acabar con la situación que estaba viviendo. La gente decidió dar el paso y confrontar en un proceso electoral, pese a que las condiciones no eran los ideales, y la gente logró ganar la elección y se dio eso que llaman en inglés Stoning Election. O sea, una elección que el gobierno pensaba ganar, que lo tomó por sorpresa fuera de base y después no pudo controlar las consecuencias de haber perdido el proceso. Sin embargo, Roque, si Fabio Fermín y Eduardo Fernández están en su audiencia, dirán, nosotros lo dijimos en el pasado, ¿en qué se diferencia el proceso que lideró Falcón con esto? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta y además un buen cuestionamiento. A ver, yo creo que el problema que hubo en la elección de mayo del 2018 es que en primer lugar la gente no pudo escoger quién era su candidato para esa elección, sino que terminamos escogiendo a los que el gobierno nos dejó escoger. O sea, el gobierno básicamente nos dijo las opciones son estas y escojan de allí porque ustedes no tienen derecho a escoger algo. Eso, por supuesto, no es aceptable. Después fuimos a una elección que tenía que haberse producido en diciembre y se terminó produciendo en mayo, con lo cual tú no tenías ni tan siquiera oportunidad para una campaña. Y después ibas bajo unas condiciones donde ya se sabía por los resultados de las elecciones previas de gobernadores y alcaldes que la gente estaba muy desencantada de las elecciones y esa elección se iba a perder. Yo creo que el llamado que en aquel momento trató de hacer la oposición, quizás con un discurso que yo lo hubiera manejado de una manera distinta, yo no hubiera satanizado al voto, yo no hubiera tratado de restarle valor al voto, sino que hubiera de alguna manera exigido unas condiciones que no estaban dadas. Yo creo que de alguna manera lo que se trató de hacer en aquel momento es evitar ir a un proceso que no se podía ganar de ninguna manera porque ninguna condición te permitía ganar. Igual que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente. No había forma que la oposición, ni aún participando, pudiera ganar. Bueno, en este proceso tú estabas bajo condiciones donde no había ninguna posibilidad de competir electoralmente y se trató de decirle a Henry Falcón desde diferentes lados, no solamente del sector político, inclusive sectores de la sociedad civil, trataron de decirle no participe porque las condiciones no están dadas para participar y el participar va a servir solamente para legitimar el éxito del gobierno, el triunfo del gobierno. Y de todas maneras él decidió lanzarse por allí desoyendo a todos los que le pedían que no participara y eso trajo como consecuencia, bueno, primero unos niveles de abstención importantes y en segundo lugar trajo como consecuencia que bueno, que el gobierno de alguna manera tuviera de dónde agarrarse para decir que había habido una elección y que él había ganado esa elección. Yo creo que eso hace una diferencia versus una elección donde la oposición se una y decida participar en ese proceso de manera coherente y unificada y donde se prepare con el tiempo necesario para poder ir a este proceso y donde pueda escoger su propio candidato, donde pueda decidir quién va a ser el candidato que lo va a representar y de alguna manera el candidato no venga impuesto. Yo creo que eso hace una gran diferencia. Yo puedo entender la frustración de Henry Falcón cuando dice si todos hubieran salido a votar yo hubiera ganado la elección. Eso es cierto. Eso es cierto. Si todos hubieran salido a votar él hubiera ganado la elección. Lo que pasa es que todo nos indicaba que la gente no iba a salir a votar y que la gente inclusive no tenía el candidato que quería para poder votar por él y eso de alguna manera hacía que la elección no fuera democrática. Además es propio de los regímenes autoritarios ponerte un candidato para tener una elección y obligarte a que tú tengas que escoger a un candidato con el cual tú no te sientes identificado. Y aún así con condiciones tan adversas Eugenio hay que recordar que votaron tres millones y pico de personas lo cual quiere decir que si tú le hubieras dado un impulso a ese proceso y de manera unificada hubieras llamado a votar posiblemente el número de electores que se hubieran presentado en el proceso hubiera sido mucho mayor. Pero lo que quiero decir ahí hay un potencial de participación que no se ha perdido pese a todo lo que ha sucedido. En esas circunstancias que eran las peores tres millones y pico de personas salieron a votar por Falcón o por Falcón y Bertucci y eso es un indicador eso te está diciendo que inclusive cuando tú le estás rogando a la gente que no vote y cuando le estás diciendo a la gente que no tiene por quién votar o que no está votando por el candidato que ellos hubieran escogido la gente de todas maneras salió a votar. Entonces yo creo que hay un potencial de participación que no se puede desdeñar que no se puede subestimar y que no podemos de alguna manera desperdiciar. Hay preguntas en la audiencia. ¿Otra pregunta que quieras agregar? Yo quería la frase de el que no es negociador corre el riesgo de que lo negocie. ¿Podemos suponer que Diosdado Cabello y Blayne Padrino que no están en la mesa embarbados en este momento quieren negociar? Mira, no lo sé. Creo que esa pregunta se la tendríamos que hacer a ellos. Si ellos quieren negociar o no. ¿Alguien sabe si Diosdado quiere negociar? Mira, a ver, yo creo que hay un indicador de que Diosdado en algún momento pretendió negociar y fue cuando él apareció y nos sorprendió a todos en Haití para conversar con Tomás Shannon. Entonces, he sabido por todos que a Diosdado no se le permitió participar en las reuniones que Tomás Shannon tuvo en el Palacio de Miraflores. Eso se sabe y Diosdado no estaba presente en esas reuniones por las razones que fueran. Lo que pudiéramos decir aquí es totalmente especulativo porque no lo sabemos. Pero la realidad del asunto es que él no estuvo y él buscó su propio espacio para poder conversar en privado con Tomás Shannon y apareció en Haití conversando con Tomás Shannon. Bueno, para mí eso es un indicador de que él quería negociar algo porque tú no te vas a presentar en Haití para hablar con alguien y vas a hacer el esfuerzo de irte para allá y buscar una reunión con alguien si tú no tienes nada que negociar. Si tú no tienes nada que negociar públicamente le podías haber dicho desde su programa de televisión señor Tomás Shannon yo no tengo nada que hablar con él. con usted pero yo no me voy a ir a Haití a decirle a Tomás Shannon que yo no tengo nada que hablar con él. Entonces bueno yo creo que hay un indicador de que sí puede haber interés en negociar. El caso de Vladimir Padrino López no lo sé no lo conozco no tengo idea de lo que puede querer o no. El sector militar obviamente se comporta de acuerdo a unos protocolos donde el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República pero yo la impresión que tengo es que la institución militar tiene intereses de diferente índole dentro de este proceso y yo creo que quien puede mejor representar los intereses del sector militar en un proceso de este tipo es quien conoce al sector militar quien tiene la voz del sector militar y quien representa de alguna manera en el sector militar. A mí me cuesta mucho pensar que alguien pueda hablar mejor por el sector militar que quien es de alguna manera quien porta el uniforme y está digamos en el nivel máximo de la pirámide militar y creo que en ese caso es Vladimir Padrino López hoy en día. Entonces me cuesta creer que él no tenga nada que decir en una mesa de negociación me costaría creerlo. Profesor muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio conversamos con el profesor Félix Nolarcón de los estudios políticos y de gobierno de la Universidad Católica antes de ir. Hasta la próxima.